Estaba leyendo de un autor que es detestado, odiado por mucha gente que nunca lo leyó, eso me parece genial muy interesante, como muchísimas personas se hacen una idea muy mala de un autor, de lo que escribe ese autor y de la persona también pero si vos indagas un poquito, jamás leyeron nada de lo que puso el chavo nunca, no leyeron nada era un autor que es así, que es conocido en pequeño círculo de internet pero que creo que es valioso lo que escribe, por lo menos en algunas partes que es el conde Koudenove Kalergi, Kalergi para resumirlo que era un aristócrata europeo, descendiente de la nobleza austro-húngara de madre japonesa, una mezcla bastante extraña y que fue un autor que tuvo bastantes ideas interesantes algunas mejores que otras, a mi entender pero el tema es que mucha gente dice, no, este tipo y acá me voy a sumergir en lo más oscuro de internet pero dice, no, este tipo, miren, escribió de que hay que destruir a Europa hay que destruir a la raza blanca, hay que destruir esto hay que mestizarlo a la fuerza, hay que... un montón de cosas y que de hecho, no dice eso nunca, literalmente nunca dice eso sino que lo que dice él que es similar en ese sentido a otros pensadores que te dicen, mira, está pasando esto está pasando esto así es el proceso miralo y la gente que ve que la persona se está explicando el proceso dice, ah, vos estás a favor de este proceso que muchas veces sí está a favor de ese proceso pero en este caso como otros no podés odiar a una persona porque esté mirando la realidad y diciendo, che, está pasando esto es como un atavismo es algo muy atrasado decir, bueno, por la persona dice che, mira estoy viendo que hay una actividad tectónica rara en esta zona así que probablemente va a llevar un terremoto creo, mirá, en base a lo que vi y la gente del lugar dice no, vos sos un brujo y por tu culpa va a haber un terremoto porque lo estás llamando a ver, vamos, muchachos bueno, y Calergi un poco es así el tipo decía hablaba de la de lo que él veía del desarrollo de la humanidad en base también a su propia experiencia evidentemente como una persona mestiza y decía, bueno, mirá él veía que había dos clases de personas en ese famoso texto que mucha gente cita mal y lo cambia de hecho lo cambia lo que me parece patético dice, bueno hay dos tipos de personas en base a lo a su tipo de ancestros que tienen tiene la gente que es de una sola raza porque en ese momento también la palabra raza no sé si se usaba como lo usamos ahora entonces cuando hablaba de raza no necesariamente hablaba de raza blanca raza negra raza aunque a veces sí hablaba de eso lo que yo creo que hizo que mucha gente se confundiera pero él decía bueno, mirá vos tenés dos clases de personas gente que tiene una ancestría muy pura que son generalmente voy a leer partes del texto dice el hombre rústico es un producto endogámico el hombre urbano es un mestizo los padres y antepasados de los campesinos suelen provenir de la misma zona escasamente poblada del noble de la misma clase alta bueno, como que toda la gente de un lugar así rural son todos de la misma de los mismos ancestros cosa que es verdad y en ambos casos los antepasados están relacionados por sangre por lo que en tanto en su mayoría son similares física, psicológica y espiritualmente entre sí nuevamente hablando de la gente más rural como resultado transmiten sus rasgos comunes tendencias volitivas pasiones prejuicios e inhibiciones en un grado creciente a sus hijos y descendientes los rasgos que resultan de esta endogamia son lealtad piedad sentido de familia espíritu de casta constancia terquedad energía estrechez el poder del prejuicio la falta de objetividad y la estrechez de miras aquí una generación no es una variación de la anterior sino simplemente una repetición de ella en lugar de desarrollo hay preservación como vemos la caracterización que hace de la gente que hoy en día muchas dirían puros no es mala dice que hay determinadas características que sean por el ambiente en el cual están que bueno muchas son buenas lealtad piedad sentido de familia constancia energía pero también te da otras características que son más bien negativas como terquedad bueno terquedad puede ser positiva y negativa depende del contexto estrechez el poder prejuicio la falta de objetividad la estrechez de miras que podemos decir si eso es más negativo pero no está diciendo que la gente de ese lugar que sería más pura más homogénea como quieras decirlo es mala que solo tiene características malas te está diciendo que tiene características propias del lugar donde están después pasa a caracterizar a la gente de la ciudad dice bueno en la gran ciudad se encuentran pueblos razas y clases a ver él está hablando evidentemente de la Europa que él conocía a ver cuando habla de eso cuando habla de pueblos razas y clases eso ya pasó en Europa esto es lo que me parece gracioso cuando hablan del plan Calergi eso ya está game over ya pasó la gente del campo donde estaban esta gente más pura más endogámica que iba haciendo como decía Calergi en cierto sentido exagerándolo creo yo una preservación generación tras generación de las mismas características bueno fueron migrando a las grandes ciudades París Londres Berlín Viena específicamente Viena que bueno él era austríaco bueno austrohúngaro austríaco donde había gente de todos los orígenes eslavos italianos viste había alemanes obviamente judíos gitanos de distintas clases sociales y que se generó mezcla entre esos distintos elementos y la gente de ese momento se dio cuenta y él también se dio cuenta de esto que ya pasó digamos lo que está haciendo él es ver lo que estaba pasando en el momento donde la gente se mezclaba gente de su lugar de su región porque también hay que entender tal vez está el estado nación hoy en día pero en ese momento la regionalidad era muy fuerte muy fuerte bueno entonces que dice por lo general la persona urbana es un híbrido de una amplia variedad de elementos sociales y nacionales en él los rasgos de carácter opuestos los prejuicios la sinivisión de las tendencias volitivas y la visión del mundo de sus padres y antepasados se anulan o al menos se debilitan entre sí el resultado es que los mestizos a menudo combinan la falta de carácter la falta de control la voluntad débil la inestabilidad la irreverencia y la infidelidad con la objetividad la versatilidad la agilidad mental la ausencia de prejuicios y una perspectiva más amplia nuevamente tenemos que él en base a lo que ve y su análisis dice bueno la gente mezcla distintos orígenes que no necesariamente era blanco porque no era una rubia con un negro africano o algo así era un italiano con una rusa un alemán con una judía en ese momento eran de sociedades muy una judía polaca era muy distinto a como vivía un alemán de Bavir era muy distinto como veían la religión como veían las interacciones sociales el idioma un montón de cosas eran distintos entonces esa gente se mezclaba y es lo que veía él a eso apuntaba gente distinta se mezclándose y nuevamente hace una caracterización que mezcla tanto cuestiones positivas como negativas dice la falta de carácter la falta de control la voluntad débil la inestabilidad la irreverencia y la infidelidad que son características malas con características buenas como la objetividad la versatilidad la agilidad mental la ausencia de prejuicios es una perspectiva más amplia entonces tenemos no voy a leer todo el texto de Calergi búsquenlo pero tenemos que hace una un análisis bastante objetivo honesto intelectualmente de los distintos tipos de orígenes que puede tener una persona entonces todo eso ya de por si desbarata cualquier idea negativa que uno pueda tener acerca de un plan nefasto detrás de eso no existe ningún plan nefasto detrás de eso es nada que ver Calergi dejen de nombrarlo con eso porque nada que ver ahora voy a pasar a la parte ya para terminar el video que bueno y quiero que tengan en cuenta lo que acabo de leer lo que acabo de decir de la situación en la cual él estuvo que es lo que decía que es lo que citan siempre para decir que que es un mal un conspirando como sería una la gente del mal dice el hombre del futuro lejano vamos a leer porque hay gente que critica no le bien el hombre del futuro lejano será un mestizo las razas y castas de hoy en día de hoy serán cada vez más víctimas de la superación del espacio el tiempo y los prejuicios la futura raza euroasiática negroide aparentemente similar a la del antiguo egipto reemplazará la diversidad de pueblos con una diversidad de personalidades individuales pues según las leyes de la herencia con la diferencia de tipos de antepasados aumenta la diferencia de tipos de personalidad con la uniformidad de los antepasados aumenta la uniformidad de la descendencia moto en las familias endogámicas un hijo es igual al otro porque todos representan el mismo tipo de familia en las familias mestizas los niños se diferencian más entre sí cada uno forma una variación novedosa de los elementos parentales y preparentales divergentes bueno eso es lo que está diciendo la consanguinidad crea tipos característicos mientras que el mestizaje crea personalidades originales entonces lo que estaba diciendo él era que en un futuro lejano él no decía que iba a ser mañana cuando y es totalmente entenderlo lo que estaba diciendo cuando la gente vaya aumentando su nivel de desarrollo en todo el mundo con Europa a la cabeza porque era proeuropeísta era proeuropeo no era antieuropeo era proeuropeo crea que Europa debía como liderar todo esto no decía que África tenía que liderar todo esto menos Asia menos que menos decía no Europa va a estar ahí arriba pero con el tiempo África va a aumentar su nivel distintas zonas van a aumentar su nivel por lo tanto la gente va a ser de la misma manera que él veía que lo que estaba pasando en Europa entre distintos pueblos europeos que se mezclaron y creaban estos mestizos que él él los vio esos mestizos él él mismo era un mestizo por eso también hay que hay que también señalar que es muy personal lo que está diciendo pero él veía esa gente y decía bueno mira son así y son así y está bueno está bueno que la gente sea más tenga características propias porque le permite mirar las cosas de esta manera no van a ser tan cerrados pero aún así decía que no necesariamente el mestizo tiene que ser bueno de hecho de una parte dice cuando la consanguinidad y el mestizaje se encuentran en condiciones auspiciosas producen el tipo humano más elevado el carácter más fuerte con el espíritu más agudo donde la endogamia y la mezcla se encuentran en condiciones desafortunadas crean tipos de degeneración con un carácter débil y un espíritu aburrido entonces acá este párrafo me parece que nos muestra que lo que está diciendo él es si las condiciones son buenas tanto la consanguinidad como el mestizaje pueden generar cosas buenas pero si las condiciones son malas tanto lo mismo pueden crear cosas malas vos decimos una boluda lo que está diciendo si pero si vos sacas eso lo único que te queda ah no quiere mezclar el mundo porque quiere estudiar la raza blanca una boludez así que no es lo que dijo lo que dijo es otra cosa y es la pregunta que yo creo que mucha gente se tiene que hacer con respecto a esto es decir si la gente de distintos orígenes que es lo que está pasando a nivel mundial va teniendo más o menos el mismo nivel de conciencia para decirlo de alguna forma el mismo nivel de conciencia el mismo nivel educativo para decirlo de alguna forma ¿cuál sería el problema con que se generen parejas entre personas de distintos orígenes? ¿cuál sería el problema tan terrible? yo creo que ninguno y él está diciendo en un futuro lejano lo más probable es que pase esto y está bueno dice él ahora es una frase que tiró en un párrafo en un libro de los varios que escribió y ya lo tomaron para cualquier lado yo creo que las observaciones que tiene que ver son buenas son interesantes está bastante yo creo tiene razón en las observaciones que tiene y cuando habla de mezcla vuelvo a repetirlo veía ese proceso veía bueno mira los europeos se están mezclando entre sí pueblos que nunca se mezclan entre sí se están mezclando entre sí en lugares donde tenían su personalidad su ropa su comida todo propio se llegan a la ciudad y se mezclan entre sí que era un tipo humano mestizo que era blanco porque lo que veía era gente lo que él veía cuando habla de mestizo no está hablando vuelvo a repetirlo un chino con una noruega está hablando de lo que él veía primero era distintos pueblos europeos que dan a sí mismo también son mestizos son mestizos también y él lo que hablaba era sobre eso lo que veía era sobre eso entonces decía bueno si este proceso se da acá a la larga se va a dar en todo el mundo tendrá razón no tendrá razón no tengo la menor idea nadie puede ver el futuro pero me parece que los puntos que hace no son malos son interesantes son válidos y no tienen nada que ver con ninguna conspiración ridícula sino estamos viendo una persona que tiene una gran capacidad de observación y de análisis podés estar de acuerdo podés estar en desacuerdo pero bueno lo reivindico como pensado así que bueno quería hablar de esto quería hablar de esto porque estaba viendo sobre Occidente hice un video en mi canal Mega Visión Mundial y bueno terminé viendo de Occidente encontré este artículo de este extracto de lo que decía Calergia en su libro y me gustó y quise hablar de eso espero les haya parecido interesante y bueno ¿qué piensan ustedes? ¿qué piensan ustedes? ¿qué piensan ustedes al respecto? ¿creen que Calergia tiene razón? ¿no tiene razón? está totalmente equivocado bueno los voy a leer en los comentarios y bueno mañana vamos a tener otro video de un tema que no sé cuál va a ser no puedo encontrar todavía a la persona con más porcentaje de Neandertal llegar a encontrar uno con 5% 5% que es mucho pero yo estoy seguro que voy con uno del 6% y lo voy a encontrar lo voy a encontrar algún día lo voy a encontrar estoy seguro todavía no lo encontré pero voy a encontrar bueno nos vemos mañana y saludos